Un día señalado el de mañana 14 de febrero, día de San Valentín, ya saben una jornada en la que muchos buscan una forma original para celebrar este día que muchos dedican a celebrarlo con su pareja, con su amor. Nosotros nos hemos encontrado una forma de celebrarlo en el Hotel Escuela de Santa Brígida con los alumnos que ofrecen un atractivo menú que podrán probar entre este jueves y el sábado 16 de febrero. Nos lo cuenta Pedro Cubiles. Sí, qué tal, buenos días Canarias. De entre las múltiples opciones para celebrar este día se encuentra esta, degustar un menú, la mejor compañía por supuesto, y celebrar un día tan especial como el día de San Valentín, el día de los enamorados, o la noche, porque el menú está pensado para ser consumido mejor en cena que en almuerzo. Lo saben bien aquí en el Hotel Escuela de Santa Brígida y nos hemos interesado por saber cómo se confecciona un menú de estas características. Con nosotros está Borja Fleita, que es jefe de cocina del Hotel Escuela de Santa Brígida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí vamos a presentarles un menú que hemos creado con los alumnos para el Día de los Enamorados y nos hemos basado un poco en la fecha, que es el día muy especial para las personas que estén enamoradas. Y los alumnos se han basado en crear un menú con frutas tropicales, un menú también con marisco, que da un poco de... Afrodisiaco. Afrodisiaco, afrodisiaco, perdón, perdón. ¿Qué participación han tenido los alumnos de segunda dirección de cocina? Porque son alumnos de segunda dirección de cocina todos, ¿no? Exacto, sí, son todos alumnos de dirección de cocina. Ellos han creado el menú, han confeccionado el montaje del plato y la decoración también vía del plato. Bueno, Borja, si te parece vamos a hablar con alguno de ellos y ver cómo montan este menú y que nos cuenten un poquito más en detalle. Gracias. Perfecto, gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con Omar. Omar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenas, buenas días. Bueno, creo que tú eres ganador de una beca, de una prestigiosa beca, ¿no? Sí, sí, bueno, eso fue en noviembre. Hemos sido afortunados de poder contar aquí con los hermanos Roca y, bueno, fantásticamente he sido ganador. Bueno, cuéntanos un poco qué tenemos en la mesa, porque hemos oído hablar del menú, pero la comida siempre entra mejor por los ojos. Así que cuéntanos un poco lo que tenemos aquí en detalle. Tendríamos en principio un carpaccio de piña macerado en soja y ron, con guindilla y pimienta negra. Va unido a unas flores de jamón ibérico, con brotes y ralladura de naranja, que terminamos ahora mismo. Bueno, la ralladura es el toque fresco del plato para ver y boca, para el primer plato, el plato principal. Ese es el entrante. Sí. Después. Tenemos el primer plato, que sería una crema de espárragos trigueros, está hecha con apio y con cebolla. Después la guarnición que tenemos serían unos langostinos abiertos en mariposa y pasados por la plancha, con dos puntas de espárragos trigueros confitados a baja temperatura. Tenemos aquí la cremita caliente. Vamos a ver el segundo, si es posible. En el segundo. Aquí el compañero me pasa... Tenemos... ¿Eso qué le vas a poner, qué? Esto sería un puré de batata, condimentado con jugo de limón y de naranja, perdón. Ahora hacemos una lagrimita del puré para que no nos coma el sabor del pescado. Y ahora viene el elemento principal del plato, ¿no? Lo principal, lo que va a hacer que te llene la barriga. Esto sería una dorada que hemos estado macerando en escabeche con aceite, vinagre, pimienta guindilla y una rodajita de naranja. La verdad que sí, o sea, para estas fechas hay que cuidarse. Terminamos el detalle con una salsita de naranja texturizada para terminar con ese toque cítrico del que hablábamos. Y además viene guarnecida con una... No nos podemos ir sin el detalle, ¿no? Oh, por supuesto, por supuesto, con la guarnición al final. Muchas gracias, Omar. Buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, hemos mostrado parte del menú. También quedan algunas opciones. Lo que vamos a mostrar todos para que ustedes, si quieren, descubran cómo pasar un buen rato el día de San Valentín. Me gustando uno de estos menús que han confeccionado aquí en el Hotel Escuela de Santa Brisa. Una de las tantas opciones para pasar el día de los enamorados. Gracias. Gracias.